Buenas tardes, estimados docentes, les dejo este archivo de Colmena, construcción de la propuesta pedagógica. Este documento nos entregó el Ministerio de Educación. ¿Qué es la propuesta pedagógica? Es el documento en el que se plasman las intenciones filosófico-pedagógicas que una institución educativa propone para el desarrollo de su quehacer educativo. La propuesta pedagógica tomará como marco de referencia los principios que señala la Ley Orgánica de Educación Intercultural, año dos mil veintiuno, para que desde su contexto sociocultural, la institución proponga acciones educativas encaminadas al desarrollo integral de la población local estudiantil. En la construcción de la propuesta pedagógica, los promotores incorporarán la participación de la comunidad en la que tendrá influencia la institución educativa. Es responsabilidad de la autoridad educativa nacional emitir los lineamientos metodológicos para su construcción, implementación y seguimiento. La propuesta pedagógica es el respaldo y orientación del camino que la comunidad educativa tomará para el desarrollo del estudiante que le interesa formar. Por lo tanto, es el fundamento del plan educativo institucional del PEI. Aquí tenemos la pregunta por qué las instituciones educativas deben construir la propuesta pedagógica. Porque la propuesta pedagógica debe permitir un trabajo participativo entre la comunidad local y el promotor de la creación en una institución educativa. De esta manera se definirá las características fundamentales del ciudadano que se desea formar en la institución educativa de acuerdo con las necesidades del entorno en el que se insertará la institución educativa. Es decir, ayudará en la construcción de lo que posteriormente se constituirá en la identidad institucional. ¿Quiénes son los actores de la construcción de la propuesta pedagógica y cuáles son sus roles? Los promotores o representantes legales de una institución educativa son las personas naturales o jurídicas de derecho privado, son de carácter religioso o laica que garantizan una educación de calidad. Si bien los promotores de la institución educativa asumen la responsabilidad directa de la propuesta pedagógica, esta debe responder a los anhelos de crecimiento de toda la comunidad local, por lo tanto su construcción requiere la participación de la mayor cantidad de actores de la comunidad. Como actores principales deben estar los promotores, la institución que impulsan la idea y los miembros voluntarios de la comunidad local sobre la que tendrá incidencia la institución educativa. Esta es la tabla de los actores y los roles de la construcción de la planificación institucional. Aquí está el promotor de la institución educativa, aquí está su rol, la comunidad educativa local. En el rol del promotor de la institución educativa nos dice que es la persona natural o jurídica que sostiene financiera y administrativamente a una institución educativa de conformidad con la definición establecida en la ley reformatoria, la ley orgánica de educación intercultural para cada tipo de sostenimiento y que ejercerá la representación legal de la o las instituciones educativas que promueva. Y la comunidad educativa local es fundamental a la participación de la comunidad en la construcción de los instrumentos de gestión puesto que la institución educativa responderá a las necesidades y a las demandas de ese contexto. La comunidad local y los promotores de institución educativa trabajarán participativamente para la construcción de la planificación institucional. Esta propuesta pedagógica es un requisito para el otorgamiento de la autorización de creación de instituciones particulares, fiscomisionales, y municipales. La misma debe ser construida con una visión integral que brinde respuesta a las necesidades e intereses de la comunidad local. Para el caso de las instituciones educativas fiscales, la la construcción de la propuesta pedagógica es optativa. Sin embargo, se debe tomar en cuenta la importancia de este instrumento en el que se plasman las intenciones que una institución educativa propone para el proceso de enseñanza-aprendizaje y en el marco de la autonomía responsable que el contexto y las capacidades instaladas le permiten. ¿Qué elementos conforman la propuesta pedagógica? Son el marco filosófico, el marco pedagógico. ¿Qué se describe en el marco filosófico? Aquí tenemos nuestra respuesta. Que hay principios éticos y principios espistemológicos. ¿Qué se que se describe en el marco pedagógico? ¿Qué se debe realizar antes de construir la propuesta? Aquí nos dicen las indicaciones. Aquí está el marco pedagógico que se compone componente espistemológico y componente ético. Luego tenemos cuándo se construye la propuesta pedagógica. Antes de presentar los requisitos para el otorgamiento de la autorización de creación de las instituciones particulares, fiscomisionales y municipales. ¿Cómo se construye la propuesta pedagógico? Primero es el diagnóstico de la situación participativa comunitario, la construcción del marco filosófico y la construcción del marco pedagógico. ¿Cómo organizar la construcción de la propuesta? ¿Qué es y cómo desarrollar el diagnóstico participativo? Aquí está un gráfico factor de análisis del contexto. El contexto puede ser el desarrollo económico local, la influencia del entorno físico, socio y cultural, presencia de otras instituciones educativas, expectativa de la comunidad por la presencia de la institución educativa, influencia de la normativa educativa en el desarrollo de la propuesta pedagógica, capacidad de aliarse a otras instituciones educativas. Todo esto nos muestra con qué metodología se construye el diagnóstico participativo. Aquí nos dan las indicaciones. También qué pasos se siguen para desarrollar el diagnóstico participativo. Veamos primero la motivación para el diagnóstico, preparación de herramientas para el diagnóstico, recolección de información, priorización de los problemas, análisis de la información. Aquí están todos los lineamientos. Y veamos acá, nos dice la matriz de priorización de problemas. Problema uno, problema dos, problema tres, la magnitud, la gravedad, la capacidad y el beneficio. Aquí hay un ejemplo de organización del taller para la versión de diagnóstico participativo. Esta duración puede ser de tres horas y treinta minutos. Primero, un saludo bienvenida. Motivación de técnicas de trabajo grupal para romper el hielo y ganar confianza. Motivación para el diagnóstico, recolección de información, plenaria, priorización de los problemas, análisis de la información. Aquí nos especifica cómo construir el marco filosófico, cómo se construye la identidad institucional, qué herramientas nos permite identificar los aspectos filosóficos de la institución. También tenemos que esperar a la comunidad de la institución y cómo identificar los anhelos de la comunidad. Momentos para la edificación de anhelos de la comunidad. Trabajo colaborativo, análisis de ideas de fuerza y elaboración de conclusiones. Todo esto los docentes van a ir leyendo más detenidamente para que puedan hacer la propuesta. Matriz de precisación de ideas de fuerza, alta complejidad, media complejidad, baja complejidad. De alta relevancia, mediana relevancia y de baja relevancia. La elaboración de las conclusiones. También aquí hay un objetivo taller. Y construcción del marco pedagógico. ¿Qué herramientas nos permiten identificar los aspectos pedagógicos que se implementarán en la institución educativa? Aquí hay revisión de las corrientes pedagógicas, análisis de documentos y elaboración de conclusiones. Y hay otro taller, tres horas sugerido. Formato para la construcción de la propuesta pedagógica. Los datos informativos como la fecha, nombre de institución, zona, distrito, provincia, cantón, parroquia. Dirección, régimen, Sierra Amazonía, Costa Galápagos, sostenimiento, fiscomisional, particular, municipal, jornada educativa, puede ser matutina, despertina, nocturna. Información de los promotores. Aquí están los nombres, apellido, número de cédula. Información de los participantes, la comunidad. Asimismo, nombre, apellido y número de cédula. Están las modalidades educativas, presencial, semi-presencial a distancia. ¿Qué servicios de subnivel se van a ofertar? Aquí está de educación especializada, inclusiva, educación inicial, grupo de tres a cuatro años, grupo de tres a cuatro años. Educación general básica, preparatoria, elemental, media, superior. Bachillerato general unificado, puede ser en ciencias o técnico, bachillerato complementario, técnico productivo, artístico. De escolaridad inconclusa, alfabetización, pos-alfabetización, educación general básica superior, bachillerato general unificado. Bachillerato que puede ser en ciencias o también puede ser técnico, bachillerato intensiva en ciencias o mediación técnica. Marco filosófico, marco pedagógico, referencias anexos. Este documento se lo dejo en el link de la descripción de este video.